Si uno va de compras a un mercado de materiales para la construcción, se encuentra siempre con una sustancia sin la cual el mundo moderno resulta impensable. Caños de desagüe, láminas, mangueras, revestimientos para cables o zócalos. La mayoría está hecha de policloruro de vinilo conocido como PVC. Incluso la tarjeta con la que se pagan las compras está hecha de PVC. Fue tal la preferencia que gozó este material versátil en las últimas décadas que hoy representa un problema, un grave problema, la contaminación. Con la pujanza de la industria química a partir de 1900, se demanda cada vez más lejía de sosa o soda cáustica para, por ejemplo, fabricar jabón como detergente o también para fabricar aluminio. En su producción a partir de cloruro de sodio, o sea, sal de mesa, se genera también cloro gaseoso. Este gas verde amarillento y de olor penetrante es una materia prima importante para hacer variados compuestos químicos. Este gas reacciona, por ejemplo, con el hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno que produce una llama blanca. Diluido en agua, este nuevo gas sería ácido clorhídrico. Pero el cloro es también altamente venenoso. Un 0,5 a un 1% de cloro gaseoso en el aire resulta mortal para el hombre. Esta fábrica de productos químicos de Grisheim es desde 1890 un importante productor de lejía de sosa y, por ende, de cloro, lo cual le causa un gran problema en materia de almacenamiento. El joven químico Fritz Klatt encuentra aquí una manera de fijar este problemático gas a un nuevo material sólido. En 1912 mezcla cloruro de hidrógeno con acetileno y sintetiza así cloroetileno. Al reaccionar ambos gases, el cloruro de hidrógeno se separa en sus componentes. Por el lado del acetileno se rompe una de las tres uniones de carbono, de manera que se pueden adicionar los componentes del cloruro de hidrógeno. Así se genera cloroetileno. Este gas había sido descripto por primera vez en 1838 por un químico francés, el profesor universitario Henri Victor Reignot. Los resultados de sus investigaciones, sin embargo, cayeron en el olvido hasta que Fritz Klatt siguió su senda. Reignot había observado que el cloroetileno formaba un polvo blanco si se lo sometía mucho tiempo a la luz solar. También Klatt coloca probetas con cloroetileno en un estante del patio de la fábrica y les expone la luz solar. Y el igual que Reignot comprueba también que del gas se obtiene un polvo blanco si hay un largo tiempo de exposición a la luz. Puesto que las probetas estaban selladas, esta sustancia sólo pudo haberse formado a partir de muchas moléculas individuales de cloroetileno. Policloruro de vinilo, del griego poli, o sea, muchas. Los polímeros, esto es, sustancias compuestas por moléculas iguales eslabonadas entre sí, se encuentran también en la naturaleza. El asfalto, por ejemplo, un material que contiene petróleo, ya era usado por los sumerios como pasta de obturación en la construcción. En presencia de altas temperaturas, el asfalto se ablanda. Los polímeros con esta característica reciben el nombre de termoplastos. En las selvas tropicales de Sudamérica, crece el árbol del caucho. Ya los incas hacían, por ejemplo, pelotas con esta resina lechosa. Los polímeros que, como el caucho, se deforman al ser sometidos a presión o tracción y vuelven luego a su forma original, se llaman elastómeros. En 1531, un monje benedictino de Osborne cocinó durante mucho tiempo una porción de queso magro hasta que obtuvo caseína. Con ella puede producirse hasta artificial, un polímero al que puede darse forma mientras está caliente y que se endurece al enfriarse. Se usaba hasta artificial para fabricar cubiertos o artículos de decoración. A principios del siglo XX, numerosos químicos intentaron producir un polímero artificial para proveer a la industria de un material reutilizable varias veces. El belga Leo Hendrik Backland, que vivía en los Estados Unidos, gana esta carrera al fabricar en 1907 baquelita. Este primer polímero sintético determinó con sus propiedades el aspecto de muchos productos industriales hasta bien entrada la década de 1930. También en Griesheim se conoce el potencial del polímero producido por Clate. En 1913, el empleador de Clate obtiene una patente con el título Método para fabricar una masa plástica capaz de producir hasta artificial, láminas, hilos sintéticos, laca y similares. Si bien la sustancia existía, a Clate le resulta arduo explicar los procesos químicos que le dan origen. Como le sucedió más de 70 años antes a Reigno. Esto sería mérito casi 10 años más tarde del químico alemán Hermann Stodinger. En la Escuela Superior Técnica de Zürich, Stodinger publica en 1922 un artículo donde introduce el concepto de las macromoléculas. Según la teoría de Stodinger, se forma policloruro de vinilo en una reacción a la que llama polimerización. Bajo el efecto de la luz, se anulan las uniones dobles de carbono del cloro etileno. En una reacción en cadena posterior, se producen macromoléculas en forma de largas cadenas. En Grisheim hay interés por el nuevo material, principalmente como solución al problema de almacenamiento del cloro, una sustancia altamente tóxica. Por el contrario, en los Estados Unidos, se descubren las enormes posibilidades del nuevo material y en 1928 comienza la producción industrial. Para generar cloro etileno, la materia prima, ya no se usa acetileno, sino eteno, un producto secundario del procesamiento del petróleo y más económico. En Alemania, BASF de Reinfelden se transforma en el primer gran productor de PVC. La vaca Himi de Bockhausen patenta en 1935 el método de suspensión para fabricar PVC. En él, el cloro etileno se mezcla con agua hasta transformarse en una suspensión. De esta manera, en la polimerización, ya no se producen grandes grumos, sino pequeños gránulos. Esto posibilita un mejor procesamiento del PVC. En la última etapa de producción, el PVC de pequeño granulado se escriba automáticamente. Para finalizar, el PVC de suspensión se derrite, con lo que se le puede dar forma arbitrariamente. En esta planta, después de enfriar la pieza, sumergiéndola en agua, se hacen, por ejemplo, perfiles para marcos de ventanas. La blanca materia prima puede colorearse a gusto, si se la quiere usar para fabricar, por ejemplo, papel pintado vinílico lavable. Si al polvo de PVC se le agregan determinados aditivos, tras haberse derretido, se lo puede estirar hasta lograr un grosor tal que puedan fabricarse láminas transparentes. Las láminas más gruesas pueden calentarse y luego, mediante succión al vacío, ser llevadas a alguna forma ya planeada. La propiedad de poderle dar forma al estar caliente reduce, por cierto, el rango de aplicación del PVC, como lo muestra este test térmico. El PVC blanco al comienzo cambia de color por acción del calor antes de derretirse finalmente. La misma propiedad puede aprovecharse, sin embargo, a la hora de reutilizar este material. Desechos de PVC rayados finamente pueden volver a ser fundidos. De este modo, puede también dársele al polímero un color arbitrario. En virtud de su gran aporte al conocimiento de los polímeros, Hermann Schrodinger es honrado en 1953 con el premio Nobel. Reñó y Clate no son mencionados en el discurso de la entrega. En la actualidad, el PVC se encuentra no solo en el rubro automovilístico y de la construcción, sino también en la tecnología médica y en numerosos productos industriales. Para lograr materiales flexibles, como láminas, recubrimientos para cables o mangueras, al PVC duro se le agregan determinados ablandadores. El uso de PVC blando en envases de alimentos y juguetes es, no obstante, problemático, ya que los ablandadores pueden llegar a los alimentos o a la saliva de los niños cuando roen los juguetes. Además, las sustancias usadas como ablandadores pueden dañar el hígado y los riñones y se sospecha que provocan cáncer. Por este motivo, la mayoría de los envases de alimentos se hacen actualmente de polímeros, que no necesitan ablandadores. Tal es el caso del polietileno, el polipropileno y el poliestireno. En los años 80, sin embargo, se hace presente la problemática de la producción y manejo de los plásticos. Es que se parte de un lugar peligroso. El gas de cloroetileno puede provocar cáncer y modificaciones genéticas en el ser humano. Es por ello que en la actualidad el PVC se fabrica de manera completamente automática en circuitos cerrados. En vista de la creciente cantidad de desechos, surge la pregunta de cómo deshacerse de los polímeros como el PVC y otros, ya que se trata de sustancias de larga vida que no se degradan. Si bien el PVC puede reciclarse varias veces, en algún momento este material termina en la basura. Y al quemar PVC se produce de nuevo, entre otras sustancias, el venenoso cloruro de hidrógeno. Si uno va de compras a un mercado de materiales para la construcción, se encuentra siempre con una sustancia sin la cual el mundo moderno resulta impensable. Caños de desagüe, láminas, mangueras, revestimientos para cables o zócalos. La mayoría está hecha de policloruro de vinilo, conocido como PVC. Incluso la tarjeta con la que se pagan las compras está hecha de PVC. Fue tal la preferencia que gozó este material versátil en las últimas décadas, que hoy representa un problema, un grave. Este gas reacciona, por ejemplo, con el hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno que produce una llama blanca. Diluido en agua, este nuevo gas sería ácido clorhídrico. Pero el cloro es también altamente venenoso. Un 0,5 a un 1% de cloro gaseoso en el aire resulta un problema, la contaminación. Con la pujanza de la industria química a partir de 1900, se demanda cada vez más lejía de sosa o soda cáustica, para, por ejemplo, fabricar jabón como detergente o también para fabricar aluminio. En su producción, a partir de cloruro de sodio, o sea, sal de mesa, se genera también cloro gaseoso. Este gas verde amarillento y de olor penetrante es una materia prima importante para hacer variados compuestos químicos. ¡Gracias!